Dos crónicas de esta mañana hablan sobre lo que puede pasar en el Parlamento cuando el Senado avance y trate el pedido de juicio político, el juicio político que los ediles de la Junta Departamental de Montevideo, en representación de la oposición en la capital, solicitaron al Parlamento. En principio, hoy la diaria informa que el senador de Ciudadanos, Pablo Lanz, entiende excesivo el juicio político acose y se encamina a votar en contra. Por su parte, el observador titula juicio político acose, divide a la coalición en el Senado, cabildo abierto y Ciudadanos se inclinan por no apoyarlo. ¿Cuál es el escenario actualmente sobre este tema? Estamos en línea con el senador de, justamente, Ciudadanos del Partido Colorado, Pablo Lanz. Buenos días, ¿cómo le va, senador? Buenos días, Francisco. Buenos días, Rosana. Un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Senador, ¿cuál es su posición con respecto al juicio político solicitado por los ediles en la Junta Departamental de Montevideo? Bueno, nosotros tenemos los antecedentes que todos conocemos públicamente. Pertenecemos a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, somos el representante del partido. Como ustedes bien saben, el juicio político deriva a la Comisión de Constitución del Senado. El día de ayer tuvimos, ayer en la tarde, tuvimos reunión de la Comisión y todavía no había llegado ninguno de los sobrados en cuanto a la solicitud del juicio político para la Intendenta de Montevideo. Así que, bueno, en un principio estamos aguardando conocer esos sobrados para, bueno, fundamentar más fuertemente la opinión de los ediles que toman una decisión que nosotros entendemos legítima, muy legítima. La Constitución de la República avala a los ediles a iniciar un juicio político. Como ustedes saben, hay algunas opiniones de expertos que dicen, bueno, en circunstancias que sean graves. Nosotros tenemos, quiero contarles esto porque no es un tema menor, no, 30 años de experiencia en un cuerpo legislativo departamental. Sabemos muy bien de las vicisitudes que atraviesan los ediles a la hora de cumplir su función, ¿no? De hacer un llamado a sala, de solicitar pedidos de informes y entendemos que, bueno, que este accionar es legítimo, pero por otro lado ponemos sobre la balanza que la simpatía o la antipatía a un jerarca no puede cantar en un juicio político, ¿no? Ahora, más allá de que obviamente debe esperar las razones que expresa la Junta Departamental o parte de los ediles, en principio, ¿usted cómo califica el pedido que derivaría en caso de juntar o de tener los votos necesarios en la destitución de la Intendenta? Bueno, en un principio lo hemos dicho, ¿no? Desde que se dio a conocer el tema ya hace prácticamente 15 días, que entendíamos excesiva la solicitud, la medida, por ahí se justifica que hubo un llamado a sala y que la Intendenta se hizo representar por un director, se justifica la no respuesta de los pedidos de informes, y le digo que con la experiencia personal que nosotros tenemos... Claro, aclaramos desde la audiencia que usted fue edil en Florida, ¿no? Exacto, exacto. Durante muchos años. Interpelé a intendentes de distintos partidos políticos, menos al del Partido Colorado. Y en muchas oportunidades los intendentes de ambos partidos de gobierno en ese momento, sea Frente Amplio o Partido Nacional, en algunas circunstancias se hicieron representar. Y vaya que tampoco los pedidos de informes en distintas oportunidades no nos fueron contestados en tiempo y en forma. Pero nosotros decíamos que entendíamos que esta medida es excesiva la medida, porque si vamos por este carril, si vamos por este camino, entendemos que en términos en tiempo muy pronto, podemos tener seguramente 19 pedidos de juicio político a los 19 intendentes, en cuanto a la función de contralor de los ediles y la celeridad que tienen los ejecutivos para responder informes y demás. Así que nosotros en un principio lo entendemos excesivo. Repito, queremos leer los sobrados que vienen desde la Junta Departamental para conocer el fundamento. El paso posterior va a ser, bueno, darle vista a los imputados, a los involucrados, para que hagan sus descargos, que vuelva a la Comisión de Constitución y Legislación. Y después ahí va a haber otro debate, que es en cuanto a si la Comisión de Constitución puede tomar medidas definitorias con relación al tema, o archivarlo, o elevarlo al plenario, o no tiene esas facultades. Porque recordemos que las comisiones del Senado de la República son asesoras del cuerpo, y aquí estamos hasta una instancia de iniciativa constitucional. Por tanto, ahí tenemos dos bibliotecas donde alguien, y yo me incluyo, entendemos que el plenario del Senado, o sea, en sesión del Senado se debe de resolver esto, y otros pueden entender que la Comisión puede o aprobarlo y elevarlo, o archivarlo. A ver, introdujo un elemento, por lo menos novedoso para mí. ¿No funciona esto como funciona habitualmente un proyecto, por ejemplo, que va a Comisión y emerge de esa Comisión un dictamen en mayoría y otro en minoría, y luego va al plenario, como si fuese, por ejemplo, una investigadora? Bueno, a mi juicio no, a mi juicio no, por eso digo, ese va a ser un debate posterior a recibir los sobrados, a dar vista con los tiempos que requieren a las personas involucradas, a la evacuación de las vistas. Después en Comisión deberemos de resolver esas cosas, ¿no? Solicitaremos los informes correspondientes a quienes tienen que darlo, ¿no? Pero ahí va a haber un debate que, sí, exactamente, si la Comisión puede archivar con una mayoría especial, con la mayoría, estos sobrados, estos asuntos, esta solicitud del juicio político, o es el plenario del Senado, una sesión del Senado que tiene que dar su veredicto a favor o en contra del juicio político. Nosotros entendemos que es el Senado de la República quien debe pronunciarse, porque, repito, no estamos ante un proyecto de ley o una instancia ordinaria de tratamiento de asuntos en el Senado, sino que estamos ante una instancia que hay una iniciativa constitucional de juicio político. Bien. Senador, un par de preguntas más con respecto a este tema. Como usted decía, usted fue DIL durante muchos años en Florida, realizó, por supuesto, periodos de informe, llamó a comisión a los distintos funcionarios e incluso a los propios intendentes. Hay un artículo de la Constitución de la República que ampara al intendente a hacerse representar. La pregunta es, teniendo ese antecedente y ese dato, ¿no hubo cierta comunicación ese viernes entre los ediles de Montevideo y las autoridades de los sectores o de los partidos para definir cuál sería el accionar en la votación en la Junta? Se lo pregunto porque, bueno, el título del observador es muy elocuente con respecto a esto esta mañana, que es que de alguna manera se embretan a los senadores a tomar una decisión con respecto a la intendenta de Montevideo y a el juzgar, por lo que venimos recogiendo hasta ahora, los votos para destituirla, que además no se alcanzarían por una cuestión de mayorías, tampoco estarían dentro de la propia coalición, lo que eventualmente arrastraría la coalición a una diferencia interna. Bueno, a ver, ese viernes, en realidad nosotros como partido político, como sector, como senador de la República, nos fuimos consultados, ¿no? Inmediatamente, en conocimiento público de la situación, nosotros nos pusimos en contacto con nuestros ediles y, bueno, le consultamos a ver de qué se trataba, cómo era y cuál era el fundamento de la solicitud del juicio político y nuestros ediles nos trasladaron también sus dudas en cuanto a seguir adelante o no con el juicio político. Nos decían, bueno, es una decisión solicitada dentro de los términos de la coalición de gobierno, pero, en resumidas cuentas, ayer nos enteramos que los ediles de ciudadanos no firmaron la solicitud del juicio político. Por tanto, bueno, no es la unanimidad de la coalición de gobierno. Este tema, sin lugar a dudas, no queda circuncrito únicamente dentro del ámbito de la Junta Departamental y, por tanto, yo creo que debería haber sido de consulta, por lo menos en el orden político partidario, ¿no? Más allá de que este tema después termina en el Senado de la República. Pero, bueno, repito, ¿no? Yo estuve en contacto en el día de ayer con el Edil Fachola, que es el Edil de Ciudadanos. Bueno, me señaló que él definitivamente no había firmado, con el fundamento de que entendíamos que la medida era excesiva, ¿no? Como nosotros lo hemos señalado durante todos estos días. Ahora, senador, ¿eso de alguna manera no cuestiona también el accionar de Ciudadanos? Porque primero lo vota, después no lo firma y uno de sus senadores ahora plantea que no lo votaría, que le parece excesivo. No, para nada. Yo no lo entiendo, no lo entiendo. Sí, digo, a ver, de todas formas lo haya firmado o no lo haya firmado, este tema tiene que ser dirimido en el seno del Senado de la República. Acá se está solicitando un juicio político a un ciudadano que fue electo legítimamente, democráticamente, por el pueblo. Por eso hay que tener ciertos reparos, detenernos y consideraciones, porque son asuntos realmente graves, ¿no? Y como yo decía al principio, podemos generar un antecedente que el juicio político se desvirtúe y sea una herramienta cotidiana que, sin lugar a dudas, los 19 intendentes departamentales, por lo menos en un principio, serían juzgados o pretendidos jugar por sus cuerpos o por la oposición de los cuerpos legislativos. Ciudadanos tomó una decisión en la Junta Departamental durante el debate de si se instaba al juicio político o no. Los ediles decidieron no acompañar. Va a llegar al Senado de la República, pero nosotros, más allá de esa decisión, vamos a detenernos en el contenido del expediente, de esos sobrados, de los fundamentos, para saber claramente cuáles son los motivos. Y ahí daremos nuestro juicio final. No estamos diciendo que vamos a votar ni a favor ni en contra, simplemente que vamos a estudiar el tema con detención, porque, bueno, es un tema grave, ¿no? Senador, han tenido la posibilidad de hablar con los ediles últimamente porque, de alguna forma, tanto su postura como la de Carmen Sanguinetti significan, de alguna manera, soltarle un poco la mano a los ediles. ¿Cómo puede afectar esto a la interna del partido? No, no, en absoluto. Yo no creo que afecte a la interna del partido. Nosotros hemos estado en contacto, personalmente yo he estado en contacto con los ediles, y hemos tenido esta conversación totalmente descontracturada. Como decía también, los ediles tienen su legítima funcionamiento interno dentro de la Junta Departamental para proceder a solicitar el juicio político o no. Y, sin lugar a dudas, el Senado de la República, nosotros que representamos al sector en el Senado de la República, también tenemos nuestra independencia y libertad de acción para tomar una decisión. Ahora, senador, perdón que me interrumpa, pero quiero volver sobre el mismo punto que le preguntaba recién, en todo caso. Porque la edilfachiola vota a favor del juicio, después no vota o no firma la resolución, y ahora los senadores de Ciudadanos entienden que la medida es excesiva. A juicio de que lo está escuchando, ¿no entiende que haya sido una contradicción con respecto al accionar, en este caso de Fachiola, pero ya del sector en un todo? No, primero del sector no, porque el tema, en realidad, en la noche del viernes, cuando se votó, como digo, no hubo consultas partidarias, no hubo consultas en el sector, fue una legítima decisión de los ediles departamentales, luego del contacto que hemos tenido con los ediles y con el Estado público del asunto y con la revisión de los asuntos, los ediles entendieron en su sano juicio que no iban a acompañar con su firma. De todas formas, esto se eleva al Senado de la República, y que nosotros, desde el día número uno, el lunes, luego de lo que ocurrió en la Junta Departamental, hemos dicho exactamente esto que yo le estoy comentando a ustedes. No hay ningún problema interno, ni entiendo qué contradicciones. En un principio fue una decisión de los ediles en el ámbito de la Junta Departamental, ahora hay un diálogo superior, ahora hay un diálogo, sí, del sector. El sector entiende que es una medida excesiva, pero de todas formas no adelantamos ninguna votación, estamos diciendo que queremos ver los fundamentos de la solicitud de juicio político, que aún no han llegado al Senado de la República. Pablo Lanz, senador de Ciudadanos, Partido Colorado, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes, un abrazo.